Saludos nuevamente a todo el equipo directivo, a su presidente, Pedro Terceira, que nos acaba de dar un saludo. Y bueno, a todos los equipos para América Latina y de enlace con Venezuela. Compañero Ramonet, siempre en la primera línea, de vanguardia. El vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Ricardo Molina, que nos hizo una explicación completa, precisa y contundente sobre los acuerdos de esta alianza alrededor de la administración, gestión y desarrollo del Puerta de Ola Guayra. Ministro de Obras Públicas, almirante Salazar Col, compañera vicepresidenta política y ministra de la Presidencia. Bueno, yo quise estar presente en este paso que forma parte de un camino que hemos venido labrando juntos. Como saben ustedes, hemos pasado dos años de tormenta tremenda. Y se ha demostrado que este barco tiene fuerza, el fuelle, para seguir navegando todos estos tiempos que nos toca llevarlo adelante. Hemos llegado a un año 2017 que está marcado por un solo signo, la recuperación, el crecimiento, el desarrollo, la expansión de todas las fuerzas productivas. Los servituarios, como saben, nuestro vicepresidente, ministro, el presidente Evo Lipuerto, de servicios indispensables para lo que nos estamos planteando hacer. El puerto de Ola Guayra es una economía potencia, tanto por su comercio externo como por su capacidad de comercio interno. El puerto de Ola Guayra ha recibido importantes inversiones y ya estamos preparados para que sea uno de los más modernos puertos de todo el continente. El puerto de Ola Guayra tiene que ser el puerto de mejores servicios, de las más avanzadas capacidades de trabajo de toda América Latina y el Caribe. El primer puerto del Caribe suramericano tiene que ser. El primer puerto del Caribe suramericano. Y ya estamos en condiciones de que así sea, este mismo año. Y esta alianza con nuestros socios de la empresa de Portugal, aprovecho para enviarle un saludo al presidente, al primer ministro de Portugal, al pueblo de Portugal, a toda la comunidad portuguesa en Venezuela. Y a seguir siempre, 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 siempre extendiendo nuestras manos para el trabajo. Esta alianza con esta importantísima empresa, Tetzeira Duarte, tiene ese objetivo. Ganar, ganar, pero con una meta central que vamos a lograr. Y este año tiene que haber victorias tempranas. Que es convertir el puerto de Ola Guayra en el primer puerto del Caribe suramericano. Tenemos con qué. Sabemos hacerlo y queremos hacerlo. Así que, esta alianza en el puerto, además, es un punto sólido para el desarrollo de otros proyectos. Para que juntos vayamos al desarrollo de otros proyectos dentro de nuestro país. También el campo de las obras públicas. El campo de los servicios públicos. Así como somos capaces de recibir y hacer alianzas estrechas, estratégicas, con empresas internacionales, de países hermanos, como Portugal. También yo sigo ratificando el mensaje de trabajo y de alianza estrecha, productiva por Venezuela a todos los empresarios de Venezuela. A todos los empresarios, del tamaño que sean, desde los que están empezando hoy, con pequeños emprendimientos de diversos signos, hasta los más grandes empresarios que pueda haber. Un solo objetivo, que Venezuela se levanten, que Venezuela se expanda, que Venezuela desarrolle sus fuerzas productivas. Desarrollar una economía que genere riqueza. Que genere nuevas fuentes de riqueza. Una economía integrada. Quince motores tiene la agenda económica bolivariana. Y aquí, con el motor construcción, vamos garantizando, en el caso del puerto de La Guaira, que el modelo que vayamos desarrollando de gestión, de desarrollo, de servicios del puerto de La Guaira, nos siga permitiendo avanzar hacia un sistema de puertos que esté al servicio honesto, de manera eficiente, del desarrollo de la economía del país. Tenemos un reto vinculado a la economía productiva. Convertir a nuestro país en un país exportador de diversos bienes, productos, servicios. Tenemos un trecho largo que correr todavía. Los puertos son un eje articulador, del país exportador. Son algo más inclusive que el servicio que se presta de la grúa, del camión, del barroco que sale. Los puertos deben convertirse en un centro articulador de todos los venezolanos y venezolanas, que ya están en la maquinaria del motor para la economía productiva con vocaciones exportadoras. Venezuela 100 años tuvo una dependencia total de un solo producto, el petróleo. Seguimos trabajando por recuperar el petróleo. Ayer estuvo aquí el secretario general del OPEC, Mohamed Barkind, extraordinario. Hicimos un plan que estoy seguro que vamos a cumplir, el plan del 10 de acuerdo que inaugura la nueva energía del mundo. El acuerdo entre los países OPEC y no OPEC, que incluyó a los países que tenemos el 80% de las reservas petroleras del mundo. Ahí estamos en alianza ahora, en sociedad. Claro que vamos a recuperar el precio del petróleo. La recuperación es estable, hoy por hoy. ¿Verdad? Y eso significa que tenemos una poderosa palanca al lado de las inmensas riquezas que tiene el país, ahora incrementadas con la apertura de operaciones del arco minero del Orinoco. Venezuela este año va a certificar, quizás, digo quizás porque faltan todavía algunos detalles técnicos, lo que va a ser la primera reserva de oro del mundo. Vamos a superar a los Estados Unidos. Vamos a certificar una de las más importantes reservas de diamantes. Y ya estamos trabajando allá con mecanismos que respetan la naturaleza, mecanismos de desarrollo ecológico. Y para usted de contar. Así que Venezuela tiene la fortaleza económica, la fortaleza en sus riquezas, la fortaleza productiva, para plantearnos los grandes objetivos de este año. Y el año está amaneciendo temprano. Y creo que es una muy buena señal que hayamos ratificado este camino que iniciamos con el comandante Chávez en el año 2008 y tenga a Terceira Duarte la seguridad absoluta, que tiene un socio sólido en la República Bolivariana de Venezuela, en el gobierno bolivariano, y vamos a seguir avanzando en el puerto de La Guaira para convertirlo en el primer puerto del Caribe suramericano y en todos los demás proyectos que tenemos a nivel de obra pública, aprovechando la inmensa experiencia y capacidad constructiva que tiene esta empresa portuguesa, que tiene estándaros mundiales de primer nivel. Así que me alegra mucho, no sólo de que demos este paso tan beneficioso para nuestra patria, sino además que lo demos al lado de un país que queremos tanto como Portugal. Siempre bienvenido, Terceira Duarte. Muchas gracias.